Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a este momento tan especial de edificación espiritual. Me refiero, por supuesto, a nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, en este momento quiere decirte bienvenido, bienvenida, gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos. Padre Celestial, suplico humildemente que una vez más puedas hablarnos a través de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, instruyanos, edifícanos, que todo sea para gloria de tu nombre. En el nombre, en los méritos sacrosantos de Cristo Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento, solo por medio de Cristo pueden alcanzar los mortales la victoria. Solo por medio de Cristo pueden los mortales alcanzar la victoria. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. La familia humana, redimida por el ejemplo del enviado de Dios, el unigénito del Padre, nunca podrá comprender plenamente el terrible conflicto animado por el poder engañoso y el encubierto odio mortal de Satanás contra nuestro Señor. Mientras él vivió en la tierra después de la batalla del gran día de Dios, se ha de quebrantar para siempre el poder de la rebelión. La obra mediadora de Cristo quedará claramente expuesta al punto de que la familia humana, redimida por Dios, comprenderá la misión del Hijo como receta mediatriz, a fin de lograr que la humanidad caída sea un orden de seres humildes y arrepentidos. Entonces se percibirá claramente la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. La rebelión ha de existir en nuestro mundo hasta que, en el cielo, se pronuncien las palabras, consumado es. La rebelión es la iglesia, la ocasión a los miembros que se oponen a Dios y a las condiciones que Él estableció para la salvación. Los seres humanos desean tener espacio abundante a fin de atraer la atención. Ellos no comprenden que de este modo están siendo instrumentos de los planes de Satanás. Si se niegan a ver esta realidad, si rehusan ser iluminados, rechazan el remedio mediador que se ha provisto para salvar al pecador. No en el pecado, sino del pecado. La operación reparadora que Cristo planificó tenía el propósito expreso de salvar al pecador. En la primera ocasión en que Cristo anunció a las huestes celestiales su misión y la obra que habría de realizar en el mundo, le informó que debía abandonar su distinguida posición, envolviéndose en la semejanza de un hombre, cuando en realidad era el Hijo del Dios infinito. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, descendió de su encumbrado trono, depuso su manto real y su corona regia, y revistió su divinidad con humanidad. Y así vino a este mundo, para ejemplificar lo que los seres humanos deben hacer para vencer al enemigo y sentarse con el Padre en su trono. Esto posibilitó que fuese golpeado por agentes humanos inspirados por Satanás, aquel rebelde que había sido expulsado del cielo. Como cabeza de la humanidad, Cristo vivió en esta tierra una vida perfecta y coherente, en plena conformidad con la voluntad del Padre Celestial. Su mente y su corazón siempre fueron conducidos por este pensamiento. No sea hecha mi voluntad humana, sino la tuya. Carta 303, año 1903. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Padre Celestial, En este momento, en el nombre, en los méritos sagrados de Jesús, nos acercamos a ti pidiendo misericordia, pidiendo, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu llene nuestra vida, que tú puedas, Señor, obrar en nuestro corazón, que puedas bendecir nuestra alma, Señor. Que tu santa presencia pueda acompañarnos, y que podamos depender de Aquel que venció en la cruz del Calvario, y por supuesto, a través de su vida perfecta, para que nosotros seamos santos. Quédate con nosotros. En el nombre y en los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente, y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.